El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o Y en su granja tenía una vaca, ia, ia, o Con un mu aquí y un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o Y en su granja tenía pollos, ia, ia, o Con un cloc aquí y un cloc allá Cloc aquí, cloc allá, cloc en todas partes Mu aquí y mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o Y en su granja tenía cerdos, ia, ia, o Con un mu aquí y un mu allá Oiga aquí, mu allá, oiga en todas partes Con un cloc aquí y un cloc allá Cloc aquí, cloc allá, cloc en todas partes Es un mu aquí y un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o Y en su granja tenía caballos, ia, ia, o Un relincho aquí y un relincho allá Relincho aquí y allá, y en todas partes Un noinca aquí y un noinca allá Oiga aquí, oiga allá, oiga en todas partes Un cloc aquí y un cloc allá Cloc aquí, cloc allá, cloc en todas partes Un mu aquí y un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o Y en su granja tenía un perro, ia, ia, o Con un guau aquí y un guau allá Guau aquí, guau allá, guau en todas partes Un relincho aquí y un relincho allá Relincho aquí y allá, y en todas partes Un noinca aquí y un noinca allá Oiga aquí, oiga allá, oiga en todas partes Un cloc aquí y un cloc allá Cloc aquí y un cloc allá, cloc en todas partes Un mu aquí y un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja, ia, ia, o ¡Venga aquí, bobo! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Ven con nosotros, bobo! Tengo un cerdito, se llama Bobo Es mi mascota y ama jugar Su colita es genial, un riso es Es el mejor amigo que yo tendré Se baña el lodo y le encanta caminar Me hace feliz, es la verdad Tengo un cerdito, se llama Bobo Es mi mascota y ama jugar Su colita es genial, un riso es Es el mejor amigo que yo tendré Él come espinacas y frutas también Muy sano es él Tengo Bobo, unas frutas O el cerdito Tengo un cerdito, se llama Bobo Es mi mascota y ama jugar Su colita es genial, un riso es Es el mejor amigo que yo tendré Ama jugar con el balón y se pone a girar Ama a mi cerdito, Bobo Tengo un cerdito, se llama Bobo Es mi mascota y ama jugar Su colita es genial, un riso es Es el mejor amigo que yo tendré Te amamos Bobo Ok cariño, es hora de prepararse para ir a la cama Yo no quiero ir a la cama Esos dientes hay que cepillar No, 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 no me los quiero lavar No, 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 no me los quiero lavar Esos dientes hay que cepillar Es por salud bucal No, 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 no me los quiero lavar Mira Bobo, sus dientes lava también Muy bien Bobo Ok, me lavaré los dientes Oye hijo, ponte tu pijama No, 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 no quiero usar pijama Oye hijo, ponte tu pijama Calientita y linda es No, 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 no quiero usar mi pijama Mira Doty, con su linda pijama Cariño, ¿quieres tu pijama? Sí, me pondré mi pijama Oye hijo, es hora de dormir No, 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 no quiero ir a dormir Oye hijo, es hora de dormir Es tarde a descansar No, 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 no quiero dormir Mira Fifi, acostado ya está Y casi dormido Ok, me voy a ir a la cama Buenas noches papi Buenas noches mami Buenas noches amor Cariño, vamos Es hora de bañarte Sí, me encanta bañarme Vamos Es hora de bañarse Te tienes que lavar El niño más limpio que haya habido Tú serás Coge tus juguetes Coge tus juguetes De un salto entra al agua Hay burbujas en todo el lugar Ok Con jabón, dulce, 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 dul Y hay burbujas en todo el lugar ¡Mira esas burbujas! Con shampoo, tu 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 Con shampoo, tu 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 Con shampoo, tu 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 Con shampoo ¡Muy bien! Al agua otra vez Te tienes que enjuagar Y el niño más limpio que haya habido Tú serás Te tienes que enjuagar Luego te has de vestir Así podrás volver a jugar ¡Ja ja! Ok Enjuagar, tu 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 Enjuagar, tu 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 Enjuagar, tu 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 Enjuagar ¡Muy bien! ¡Genial! Ahora estás limpio y fresco ¿Listo para una historia? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Bien, entonces Una historia Du, 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 du Una historia Du, 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 du Una historia Du, 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 du Una historia Dulces sueños, cariño Buenas noches, papi Te arrullaré Tú dormirás Tu dormirás La noche aquí está La luz a apagar Y las estrellas brillando vendrán Ya duerme Hay que descansar Y las estrellas brillando vendrán Que a duerme hay que descansar ¡Ve y sueña a descansar! ¡Ve y sueña a descansar! ¡Ve y sueña a descansar! Cinco monitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama no deben saltar Cuatro monitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama no deben saltar Tres monitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama no deben saltar Dos monitos brincan sin parar Uno se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama no deben saltar Un monito brinca sin parar Se cayó y al piso fue a dar Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó A la cama deben regresar Es un día muy soleado ¿Quién quiere ir a la piscina? Yo, yo, yo En la piscina nadaremos hoy Es un día con mucho sol Amo nadar, divertido es Con mi familia me divertiré Nadaremos mucho hoy Jugaremos con la diversión En la piscina nadaremos hoy Es un día con mucho sol Amo las burbujas, muevo bien los pies Floto al ritmo y respiraré Nadaremos mucho hoy Jugaremos cuanta diversión En la piscina nadaremos hoy Es un día con mucho sol Divertido es este día nadar Saltemos al agua pues muy fresca está Nadaremos mucho hoy Jugaremos cuanta diversión Jugaremos cuanta diversión Jugaremos cuanta diversión ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh no! ¡Está lloviendo! ¡Pero quiero jugar! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! Otro día volverás Todos queremos jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Deja tus gotas caer En mi rostro, en mi piel Lluvia, lluvia, quédate Lluvia, lluvia, al caer Eres nuestra diversión En el lodo rodaré Lluvia, lluvia, al caer Lluvia, lluvia, sigue acá Splish, splash, hay que bailar Tu sonido ayudará Lluvia, lluvia, sigue acá Lluvia, lluvia, vuelve ya Vuelve, baila Haces nuestros días brillar Lluvia, lluvia, vuelve ya Gracias por este día tan divertido Vosís somos las donas Las donas, las donas Vosís somos las donas Y nos encanta bailar La dona roja, aquí estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo La dona rosa, aquí estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo Somos las donas ¡Nos encanta bailar! Oh sí, somos las donas Las donas, las donas Oh sí, somos las donas Y nos encanta bailar La dona azul, aquí estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo La dona naranja, aquí estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo Somos las donas Y nos encanta bailar Oh sí, somos las donas Oh sí, somos las donas Y nos encanta bailar La dona amarilla, aquí estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo La dona verde, aquí estoy yo Aquí estoy yo, aquí estoy yo Oh si somos las donas, las donas, las donas Oh si somos las donas y nos encanta bailar La dona morada, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo La dona café, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo Somos las donas y nos encanta bailar ¡Ja ja ja! Oh si somos las donas, las donas, las donas Oh si somos las donas y nos encanta bailar ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Yum yum! Johnny, Johnny Sí, papa ¿Comes chocolate? No, papa ¿Estás mintiendo? No, papa ¡Abre la boca! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Bien! ¡Ja ja ja! 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 Hermano, hermano Sí, hermana ¿Comes dulces? No, hermana ¿Estás mintiendo? No, hermana ¡Abre la boca! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Hija, hija! Sí, papá ¿Comes helado? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! Papi, papi ¿Sí, bebé? ¿Comes pastel? No, bebé ¿Estás mintiendo? No, bebé ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Amorcito Sí, mi amor ¿Comes cupcakes? No, mi amor ¿Estás mintiendo? No, mi amor ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Mami, mami, con un charco de agua me resbalé Me duele mucho, ¿qué puedo hacer? Que me deje de doler Ven pequeño, tu rodilla voy a limpiar, oh sí Un poco de agua y una venda, te harán sentir feliz Tienes que tener cuidado al correr, cariño Sí No corras demasiado rápido Voy a tener cuidado Gracias, mamá Te amo Te amo tanto, cariño Es mi turno Papi, papi, mi cometa volaba y me caí Me duele mucho, ayúdame, por favor di que sí Ven aquí, nena, limpiaremos muy bien tu mano así Un pañuelo limpio y fresco, te hará sentir feliz Siempre tienes que mirar hacia adelante cuando corres Sí, lo haré Gracias, papá Te amo, cariño Yo también te amo, papi Ve a jugar Mami, mami, un libro en mi cabeza cayó desde ahí Me duele mucho, me duele mucho, qué voy a hacer, no quiero quedarme así Ven mi niño, con un poco de hielo te voy a curar Lo pondré aquí Lo pondré aquí, no hay que temer y tu dolor se irá Cariño, siempre puedes contar conmigo si necesitas algo Sí, mamá, ahora lo sé Te pediré ayuda la próxima vez Mi pequeño valiente Estarás bien, ya lo verás Gracias, mami Te amo Yo también te amo, cariño Ya estoy mejor Gracias, mamá Y papá Por cuidarnos Ustedes hacen que nuestro dolor se vaya Papi, dedo, papi, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieres jugar? Papi, dedo, papi, dedo, ¿qué color es el mejor? Es el rojo, es el rojo, ese prefiero yo Mami, dedo, mami, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieres jugar? Mami, dedo, mami, dedo, ¿qué eliges comer? Una pizza, una pizza, mi hermoso bebé Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieres jugar? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿qué te gusta más? Bailar, bailar, me encanta bailar ¡Me encanta bailar! Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieres jugar? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿ahora qué harás? Cocinar, 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 amo cocinar ¡Muy bien! Bebé, dedo, bebé, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿a qué quieren jugar? Bebé, dedo, bebé, dedo, ¿te gusta jugar? Me gustó, me gustó, volvamos a empezar ¡Muy bien! Entonces, comencemos de nuevo ¡Sí! ¿Dónde está el bebé? ¡Picaboo! ¡Aquí estoy! ¡Picaboo! ¡Aquí estoy! ¡Picaboo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos encanta jugar ¡Picaboo! ¡Picaboo! ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Detrás de las cortinas? No ¿Estás debajo de las sábanas? No ¡Ah! ¡Debajo de la cama! ¡Ah! ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Te veo! ¡Picaboo! ¡Oh! 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 ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos encanta jugar ¡Picaboo! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Estás detrás del sillón? No ¿Debajo de la mesa? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ah! ¡Detrás de este enorme oso! ¡Aquí estoy! ¡Sí! ¡Te veo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Boo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde estás? ¡Nos encanta jugar ¡Picaboo! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Estás en la sala de juegos? ¿No? ¿Detrás de los bloques de construcción? ¡No! ¡Ah! ¡Detrás de la banca! ¡Sí! ¡Picaboo! ¡Te veo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Nos encanta jugar Picaboo! ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Estás detrás de ese árbol? ¿No? ¿En los columpios? ¡No! ¡Ah! ¡En el tobogán! ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Te veo! ¡Picaboo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Nos encanta jugar Picaboo! ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Ja, ja, ja! ¿Están listos para el juego de las formas? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Aquí vamos! ¿Qué forma es? Ahora el nombre debes decir ¿Qué forma es? ¡Cuatro lados hay! ¡Hice un cuadrado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¿Puedes mostrarme algo cuadrado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto y esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Eso es un cuadrado! ¿Qué forma es? Ahora el nombre debes decir ¿Qué forma es? ¡Tiene tres lados! ¡Mmm! ¡Hice un triángulo! ¡Muy bien! ¿Puedes mostrarme una cosa triangular? ¡Esto o esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Eso es un triángulo! ¿Qué forma es? Ahora el nombre debes decir ¿Qué forma es? ¿Esta no tiene lados? ¿Saben qué forma es esta? ¡Es un círculo! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¿Puedes mostrarme una cosa circular? ¡Ah, ja, ja! ¡Esto! ¡Muy bien! ¡Es un círculo! ¿Qué forma es? ¡Ahora el nombre debes decir ¿Qué forma es? ¡Cuatro lados hay! ¡Ese es un rectángulo! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¿Me puedes mostrar un rectángulo? ¿Esto? ¿O esto? ¡Muy bien! ¡Eso es un rectángulo! ¿Qué forma es? Ahora el nombre debes decir ¿Qué forma es? Cinco brazos puntiagudos hay ¡Es una estrella! ¡Muy bien! ¿Puedes mostrarme una estrella? ¡Esto! ¡O esto! ¡Muy bien! ¡Eso es una estrella! ¿Qué forma es? Ahora el nombre debes decir ¿Qué forma es? Curvilínea y con punta es ¿Es un corazón? ¡Muy bien! ¿Me enseñas un corazón? ¡Esto! ¡Muy bien! ¡Es un corazón! ¡Eso fue muy divertido! ¿Podemos jugarlo de nuevo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que cepillar, sí, 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 los dientes hay que cepillar, además de sanos, muy limpios brillarán, sí, 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 los dientes hay que cepillar. Linda, la hora del baño llegó ya, sí, 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 la hora del baño llegó ya, tus juguetes a la bañera puedes llevar, sí, 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 la hora del baño llegó ya. Pequeño, ya es hora de dormir, sí, 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 ya es hora de dormir, ponte tu pijama que tu osito ya está aquí, sí, 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 ya es hora de dormir. Niños, ahora un cuento hay que contar, sí, 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 ahora un cuento hay que contar. ¿Cuál es su favorita, la que les gusta más? Sí, 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 ahora un cuento hay que contar. Dulces sueños niños, buenas noches. Dulces sueños para ustedes. Después de salir a jugar, debes lavar, después del barro moldear, debes lavar. Siempre tus manos debes lavar, los gérmenes eliminar. Trata de recordar, siempre tus manos lavar. Trataremos de recordar, siempre nuestras manos lavar. Después que los colores usaste, debes lavar. Y con los crayones pintaste, debes lavar. Siempre tus manos debes lavar, los gérmenes eliminar. Trataremos de recordar, siempre nuestras manos lavar. Después del baño usar, debes lavar. Si las galletas quieres disfrutar, debes lavar. Siempre tus manos debes lavar, los gérmenes eliminar. Trataremos de recordar, siempre nuestras manos lavar. Y cómo nos lavamos las manos correctamente. Mmm, cariño, déjanos mostrarte cómo. Con agua y jabón deberás comenzar. Las palmas y los dedos frotarás. Así tus manos debes lavar, y los gérmenes eliminar. Serás muy sano para siempre, si no te olvidas de lavar. Bien hecho. MUY BIEN ¿Has visto mi oso? No puedo encontrarlo ¿Dónde lo dejaste? Sé que lo encontrarás ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? A mi osito busco yo, en la casa lo busqué y no lo encontré En la habitación de tus papás, o en el tocador Tal vez en el lavaplato sí, trata de pensar ¡No! ¡No está ahí! Lo encontrarás cariño, no te preocupes ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? A mi osito busco yo, en la casa lo busqué y no lo encontré Miraste en la sala de TV, una película vimos ayer Busca debajo del sofá ¿Tu osito es marrón? No, es azul ¡Oh! Bueno, sigue buscando cariño, sé que lo encontrarás ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? A mi osito busco yo, en la casa lo busqué y nunca lo encontré A tu osito yo no me llevé, los míos tengo yo Tú mismo puedes revisar muy bien, en mi habitación ¡Ay! ¡No está! ¡Te lo dije! ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? A mi osito busco yo, a quien sea que lo escondió ¡Sí, amable! ¡Cuídelo! A tu osito yo no lo escondí, afuera jugaba yo Pero mire en la silla de allá, o en la cama quizá ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Encontré a mi oso! Ya lo encontré, ya lo encontré, en mi habitación por fin Bajó las almohadas y siempre estuvo ahí ¡Ups! Ya lo encontró, ya lo encontró Hip, 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 hurra Bien que lo encontraste, ahora ve a jugar ¡Incolar! ¡Ah! ¿Quieres aprender el abecedario? ¡Ok! ¡Eso es genial! ¡Aquí vamos! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, C, D, U, V, W, X, Y, Y, Z, Y, Z, Y, Z, Y, Z, A, B, C, L, A, B, C, Conmigo ahora cantarás. ¡Eso fue genial! ¡Vamos a cantar una vez más! A, B, C, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P U, R, C, T, U, V, W, X, Y, Z Ya sabes el ABC Conmigo ahora cantarás En la cama son cinco y el bebé comentó Ten vuelta, ten vuelta Eso hicieron todos y uno se cayó En la cama son cuatro y el bebé comentó Ten vuelta, ten vuelta Eso hicieron todos y uno se cayó En la cama son tres y el bebé comentó Ten vuelta, ten vuelta Eso hicieron todos y uno se cayó En la cama son dos y el bebé comentó Ten vuelta, ten vuelta Eso hicieron todos y uno se cayó En la cama hay un niño y el mismo comentó Ten vuelta, ten vuelta Entonces dio la vuelta y él también se cayó Ups, lo siento En la cama son cinco y dijeron sin dudar Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches No, 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 aquí me quiero quedar Me gusta dormir mucho Mami, vuélveme a arrullar Lo mejor para ti es levantarte temprano Tendrás más tiempo para jugar De acuerdo Me voy a levantar Perfecto, muy bien Niño bueno Cariño, los dientes tienes que lavarte Consigue tu cepillo y atallarte Y atallarte No, 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 no me gusta cepillarme No, no, no Los dientes cepillar es importante Sanos y limpios se mantendrán Muy bien Me voy a cepillar Sí Cariño, ahora te debes preparar Antes de ir a la escuela un baño tienes que tomar No, 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 yo no me quiero bañar Yo no me quiero bañar No, no, no Darte un baño es bueno para ti Y con tus juguetes puedes jugar ¡Ah! ¡Ya entendí! Me voy a bañar Cariño, hora de desayunar Siéntate a la mesa Tu leche servida está No, 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 no Quiero beber leche No me gusta la leche No, no, no Leche por la mañana debes beber Si sano y fuerte quieres crecer ¡Ah! Lo voy a hacer La leche voy a beber Muy bien Mi pequeño Ahora estás listo para ir a la escuela Adiós mami y papi ¡Ah! Ganar ¡Gracias! 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 O la hoci 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 Aboji ¡Aoji! 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 ¡Cuidado con esa piedra, papá! ¡Oh! ¿Dónde? ¡No, no! ¡Es solo un juego! ¡Oh, cariño! Creo que es hora de contarte una historia. Había una vez un niño que cuidaba ovejas El chico más tonto que todos recuerdan ¿Quién sabe por qué? Un buen día Pensó por diversión que una mentira diría ¡Lobo! ¡Vengan! ¡Deprisa, por favor! ¡Corran! 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 Corriendo un granjero la colina subió Buscando a ese lobo Y no lo encontró ¡Aquí no hay lobo! ¿Por qué la excitación? ¡Es solo un juego! ¡Fue por diversión! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, jovencito! ¡No juegues así conmigo otra vez! ¡Ja! ¡Muy bien! ¡Lo prometo! Al siguiente día al llegar a trabajar El niño decidió a todos volver a engañar Subió hasta lo más alto y en voz alta gritó ¡Lobo, lobo! Solo por diversión ¡Lobo! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Deprisa, por favor! ¡Corran! 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 Hasta la colina vino a ayudar Corriendo un granjero para el lobo ahuyentar ¡Aquí no hay lobo! ¿Por qué la excitación? ¡Es solo un juego! ¡Fue por diversión! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Te dije que no juegues así conmigo! ¡Eh! ¡Bien! ¡Lo prometo! Esa misma tarde mientras la siesta dormía Un gran lobo feroz se aparecía Entre la maleza el lobo se arrastró Para el niño asustar y las ovejas robar ¡Lobo! ¡Vengan por favor! ¡Dense prisa! ¡No es un juego! ¡Vengan ya! ¡Corran! 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 Pero esta vez nadie acudió Y con todas las ovejas ese lobo acabó El pequeño niño muy triste se quedó Sabía todo lo malo que su juego provocó En ese instante solo supo decir ¡Nunca, nunca volveré a mentir! Lo más importante que debes recordar Es siempre, siempre decir la verdad Siempre, siempre decir la verdad Esta es la historia de los tres cerditos Tres cerditos, tres cerditos Esta es la historia de los tres cerditos Érase una vez Los tres cerditos tenían tres casitas Todas en fila, todas en fila Los tres cerditos tenían tres casitas Érase una vez Mi casa está hecha de paja Mi casa está hecha de palos Pues mi casa está hecha de ladrillos ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! Llegó el lobo a la primera casa y gritó ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡No por el velo de mi barba chan-chan! ¡No! 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 Ah, ok ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora voy a resoplar y soplar Resoplar y soplar Resoplar y soplar Resoplar y soplar Ahora voy a resoplar y soplar Tu casita voy a derribar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, no! En la siguiente casa el lobo fuerte gritó ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡No por el velo de mi barba chan-chan! ¡No! 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 Ok Ahora voy a resoplar y soplar Resoplar y soplar Resoplar y soplar Ahora voy a resoplar y soplar ¡Tu casita voy a derribar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! En la siguiente casa el lobo fuerte gritó ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡No por el pelo de mi barba chan-chan! ¡No! 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 ¡Ah, sí! Ahora voy a resoplar y soplar Resoplar y soplar Resoplar y soplar Ahora voy a resoplar y soplar Tu casita voy a derribar ¡Ja, ja, ja, ja! Un granjero al lobo sorprendió ¡No molestes a los cerditos! ¡No molestes a los cerditos! El granjero al lobo se llevó Y ahora los tres cerditos a salvo están Esa fue la historia de los tres cerditos ¡Tres cerditos! ¡Tres cerditos! Esa fue la historia de los tres cerditos Érase una vez Érase una vez Érase una vez ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Papá, ¿puedes leernos una historia? Oh, por supuesto La historia de hoy es Caperucita Roja ¡Sí! Caperucita Roja de casa salió un día ¡Un día! A casa de su abuela muy lejos iba ¡Lejos iba! Por el bosque oscuro tuvo que andar A casa de su abuela rápido quería llegar ¡Rápido quería llegar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Un lobo en el camino apareció y tuvo que parar ¡Oh! ¡Un lobo! Se levantó el sombrero y gentilmente dijo ¿Cómo estás? ¡Mi abuela está en cama sin poderse levantar! ¡Con estas galletas seguro mejorará! ¡Oh! ¡Debo correr! ¡Mi abuela me está esperando! ¡Adiós! ¡Adiós! Pero el lobo feroz un camino más corto conocía ¡Un camino más corto! A casa de la abuela llegó el lobo antes que la niña ¡Pobre Caperucita! A la abuela en el armario encerró Y vistiendo su pijama a la cama se metió ¡Caperucita roja a casa de su abuela al fin llegó! ¡Oh no! ¡Ya llegó! ¡Querida abuela! ¡Quise venir a verte justo hoy! ¡Qué orejas tan grandes tienes! ¡Qué ojos tan grandes tienes! ¡Mis dientes son para comerte mejor! ¡Ay no! ¡Ayuda! 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 Tugo feroz nunca volvió ¡Estamos a salvo ahora abuelita! ¡La tranquilizó! ¡La tranquilizó! ¡La tranquilizó! ¡Entonces a volver a la cama la ayudó! ¡La ayudó! ¡La lugar! ¡Las galletas juntas disfrutaron! ¡Y esta historia al final ha llegado! ¡oh! Y esta historia al final ha llegado